¿Dónde están las mujeres celosas que alcen la mano? Celosa, 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 carisma Celosa, 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 carisma, 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 carisma ¡Viva, viva! ¡Para vos, para vos! ¡Cumbia! ¡Vamos, Fernando! No me dejas hablar con nadie Yo siempre muy celosa Las chicas son mis amigas ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! La gente de Arrica en Pasito, Pasito ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Arriba las palmas, palmas Pin, hueva, pin, hueva, pin, hueva, hueva, hueva Cumbia Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Que viva la sondera Arriba, arriba, arriba Y a esa, y los invitamos Bienvenidos, queridas Eso Cumbia El poquito BK Marcos La palma, la palma, las palmas Arriba, arriba Las palmas, arriba ¡Gracias!